Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba A ver chicas, hombres y mujeres, oye, las palmas arriba Que suene, que suene, que suene, la palmitas arriba Que suene, que suene Ajá, oye, tiene esta primicia para ustedes, con mucho cariño, ok Vámonos A ver chicas, a ver, gracias por su poco incondicional Ajá, chicas Y las chicas, y las chicas se cansaron A ver, yo no les escucho Chicas, se cansaron Un grito a las chicas Un grito a los varones Eso Oye Carlitos, damos el pase a Carlitos Villegas en los teclados Desde Chincha, Chincha, Chincha Perú Arriba Chincha Os quita el cariño Ay chicas, a ver Que no va a que todo el mundo le vaya a la palmitas Pero bien arriba ¡Venga a usar! ¡Ese es el orgullo! ¡Venga a usar! ¡Venga a usar! ¡Venga a usar! ¡Así, así, 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 así se baila aquí! ¡Falma! ¡Falma! Falma! ¡Falma! ¡Falma! El amor de mi vida Siempre serás tú Por este tu cariño El amor que tú me das El amor de mis sueños Siempre serás tú No quisiera perderte Ni pensar que te mirarás Si tú me dejaras Yo me moriría Si tú me engañeras No sé qué haría Si tú me dejaras Yo me moriría Si tú me engañeras No sé qué haría El amor de mi vida El amor de mi vida Siempre has sido tú Barbie del Perú María Rosa Escucha Gracias a todos mis amigos Gracias De verdad les agradezco De todo corazón Muchas gracias Para producciones Para producciones John Jairo Producciones Primera 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 Arriba 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 Para la promotora Para la promotora Macata Y para la empresa CCH ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El amor de mi vida Siempre serás tú Yo eres de tu cariño El amor que tú me das El amor de mis sueños Siempre has sido tú No quisiera perderte Ni pensar que te miras Cantemos dos A ver Si tú me dejaras Yo me moriría Fuerte Si tú me engañeras No sé qué harías No sé qué harías Si tú me engañeras No sé qué harías Salud, salud Todos de las cervezas A ver Queremos que todos Alguien se baten La cerveza Bien arriba Arriba la botella Arriba la botella Arriba la botella Arriba la botella A ver Si tú me dejaras Yo me moriría Si tú me engañeras No sé qué harías Si tú me engañeras Yo me moriría Si tú me engañeras No sé qué harías ¡Ay, María Rosa! ¡Oiga! Y Carlitos Gabriel Oiga, Carlitos Gabriel Gracias, papá Gracias por tu apoyo Incondicional ¡Viene Yari del Cusco! ¿Dónde están los pinchos de Yari del Cusco? ¡Arriba! ¡Epa! ¡Chachando! 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 ¡Los perritos! ¡Pueblo por más arriba! ¡Pueblo por más arriba! ¡Pueblo por más arriba! ¡Los guerreros del escenario! ¡Ostitán Paite! ¡En la segunda de Perú! ¡Láguate! ¡En los cindanes! ¡Las de Huilca! ¡Desde Cusco, Perú! ¡En los teclados! ¡Llegas, llegas! ¡Carlitos Villegas! ¡Escúchalo! ¡Ajá! ¡Desde Chincha, Perú! ¡Chachando! 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 ¡Los son guamán! ¡Nuestro flaquito maravilloso! ¡En la animación! ¡John Peter! ¡Los en el baile y todo! ¡Ajá! ¡Ruco! ¡Ay, allá! ¡Pueso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Como bailan las chicas! ¡Cuidado por deciden las mujeres! ¡Ajá! ¡Cuidado por deciden las mujeres! ¡Ajá! ¡Cuidado por deciden los marones! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!